bienvenidos para sumar y bueno esto no es una video reacción sino un si te ríes pierdes así que no se ve bien ok voy a entrar a miniatura es algo extraño y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego los números Ahora máilame la chapa Ahí la pa'í Máilame la chapa Merea tu chapa, tu chapa, tu chapa Merea tu chapa, tu chapa De resto, de resto Merea tu chapa Diles eso Máilame la chapa Máilame la chapa Máilame la chapa Máilame la chapa ¿Quieres jugar a Playstation? ¿Por qué te estás sacando al moco, menso? Ok ¿Quieres jugar a Playstation? Ok Tienes que decir Me gusta ir a la playa A la playa A comer chocolates A comer cochol... 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 Lates No, no, no Cochol... Lates No, entonces no te voy a dejar por play Ay, yo no voy a decir Ok, pues Dí Me gusta ir a la playa A comer Chocolates Cocholates No Chocolates Pienes que no puedes Sí Sí puedes No más puedes Sí Dulces No puedes Cocholates Ya ves, ya dijiste Chocolates ¿Chocolates? Sí, ves Ahora di Me gusta ir a la playa A comer chocolates Di Me gusta ir a la playa A comer Cocholates No, dijiste Cocholates Yo quiero que digas Chocolates ¿O rezo así? Sí, rápido Ok Me gusta ir a la playa Y comer Cocholates ¿Chocolates? No, ya no te voy a dejar jugar Pues no sabes Yo voy a jugar ya Yo sé No puedes Sí ¿Pero para qué vas a llorar? Di chocolates Cocholates Chocolates Ya, pues ya Pues sí, juega pues Ven Ven Ven, pues ya No, 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 tan rápido Dile chocolates Cocholates Estuvo bueno